¿Cómo estás? En la escuela, porque estaba en el ramo de la opción y doblaje. Y la persona que hacía el curso trabajaba en líneas, en líneas, en líneas. Yo nunca había tenido conocimiento del doblaje, a lo más, el único juego cuando era chico era tomar los videos de, no sé, poder en TV, o dejarlo en mute y empezar a cantar con la canción, tratando de alcanzar el tiempo, el ritmo y todo, cosas que eran muchos que no hemos hecho. O ya más chico era agarrar un par de autos, apretar en una radio, grabando en un cassette y tratar de contar historias con mi juguete y después en la noche cuando me gustaba ponía play y empezaba a escuchar esos cuentos para quedarme donde iba. Pero con el tema del doblaje nunca, de verdad, diciendo sobre esto, nunca pensé que me iba a ligar de alguna forma. Simplemente yo quería ser actor de televisión y ojalá ganaran muchas lucas y mucha plata y ser un resto de alguna banca, como la volar, a no ser que... Mal sueño. Entonces llegué a DIN, Doblaje Internacional, que es una de las empresas más grandes que existe en este momento de doblaje. Lleva por lo menos 35 años realizando doblajes para diferentes proyectos. Tuve la suerte de participar en varios proyectos muy reconocidos. Uno de ellos es Avala en la Leyenda de Anne, donde hago la voz de Soca. No sé si conocen así. ¿Se acuerdan de Soca? ¡Vamos a Anne! Eso me permitió trabajar en DIN, empezar a generar y entrar en este mundo del doblaje. Cosa que para mí se me hacía muy fácil. Porque me di cuenta de que no tenía rostro televisivo, de que los cantos siempre me tiraban como un flayte, como un mexicano o cualquier otra cosa. Y yo no iba a hacer flayte toda la vida. Entonces dije, bueno, me la juego por este lado. Venía, viene mi ADN, que mi abuelo se dedicó mucho tiempo a generar guiones y radio teatro en un radio comunal en Lampa. Y viene mi ADN también de que mi papá es locutor profesional. Entonces dije, excelente. Tengo mi visión de la locución, mi doter de actor, que no me fue tan mal, tampoco fue la universidad. Y dije, este es un lugar donde yo me siento cómodo, me siento feliz, donde puedo desarrollarme, donde puedo actuar, sentir, vivir, poner emociones a algo que viene hecho estructurado. Tiempo después, pasaron tres años, cuatro años, y empecé a sentir que estaba metido como una especie de confort, donde ir a grabarse, volvían entre frases redichas y redichas, que la frase que decía de Peter era la misma que decía John en el capítulo anterior. Entonces me sentía que mi trabajo como actor de doblaje no estaba evolucionando. Tuve un quiebre muy enorme dentro del mundo del doblaje. Empecé a tratar de meter técnicas más teatrales, más de actorales en mi trabajo, cosa que en la empresa como que no empezaron a tomar algo raro, porque generalmente el doblaje que se piensa acá en Chile es como una fábrica de salchicha, en la cual el actor entra a un estudio de doblaje, y se va para que venga otro, porque el tiempo aprende y hay que entregar el cliente. Y se estaba perdiendo lo que para mí la esencia del doblaje tiene, que es emocionar. Una de las cosas más importantes cuando uno hace doblaje, no es simplemente tomar una frase y decirle al ritmo que tiene el personaje en el idioma original, sino que yo por medio de mis emociones lograr transmitir y ser súper coherente a lo que está proponiendo el director, el actor, la escena, y con mis emociones, en mi versión, en español latino, español chileno o español que sea, interpretar eso. Es muy difícil hacer doblaje, se necesita mucha técnica, pero más que técnica se necesita poner corazón. Y eso es lo que no entiende mucha gente con respecto al doblaje. Trabajé durante nueve años y hubo un momento en mi vida que fue un quiebre después de hacer corrección de un programa que era para Discovery Channel, en el cual me vi en fin de mes con un cheque de ochenta mil pesos, con un hijo, con un hijo en camino, casado, con cuentas, con deudas, con Lucas en contra. Y dije, bueno, si en ti no están valorando lo que yo hago como actor, como interpretar, entrar en la emoción, tratar de hacer una pega bien hecha, que para mí una pega bien hecha significa compromiso total y hacerlo de forma profesional. Me dije, bueno, habrá que buscar por otro lado. Mi sueño siempre ha sido el de sentarme en una... el de ir con mi señora al cine, comprar un paquete de papas de popcorn, entrar a la sala, sentarme en la mutaga, conversar, y cuando escuché las primeras cuatro líneas de esa película, decir, che, esto lo doblamos nosotros, lo hicimos nosotros acá en Chile, lo hicimos en mi estudio y se está transmitiendo en toda Latinoamérica. Yo no voy a descansar hasta conseguir ese sueño. Y cuando me senté en ese sillón, pensando qué podía hacer con mi vida, dije, voy a lograr que en los próximos cinco años, tratar de tener una empresa de doblar, doblar lo que a mí me gustaba doblar, anime, serie, cosas que fueran completamente distintas a lo que se hacía con discos. Cuanto corto llevo tres años en el mercado, he logrado trabajar para empresas en Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Japón, China, Corea, estamos con negociaciones con una empresa en Bulgaria donde ya hicimos una serie china y van a venir nuevos proyectos. Pero el llegar a poder gestionar y trabajar con otras empresas, en otros lugares, con otros estándares, con otros perfiles, con otras estructuras, con otras formas de ver el trabajo, con diferentes horarios, con diferentes perspectivas de lo que es el doblaje, de lo que siente, de lo que no siente, es un proceso muy largo. Y lo que existía acá en Chile en este momento con una empresa que tenía 35 años en el mercado no era algo que me ayudara. Actores que estaban cortados por la misma tijera, traductores que funcionaban de la misma forma, ingeniería del sonido que nunca en su vida habían hecho doblaje. Entonces, de cierta forma me encontraba con un espacio y con un ambiente totalmente en contra. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Empezar a entender cómo funcionaba el mercado. Los nueve años que estuve en BIRM me dieron a entender cómo funcionaban temas de producción, generación de contacto, clientes, cómo funcionaba un estudio, los actores, el poder coordinar, el poder manejar personas. Pero también me dieron a entender cuáles eran las debilidades. Y las debilidades que tiene Chile con respecto al mercado del doblaje tiene que ver con la actuación y la interpretación. Y ese es un tema que es un tema país. Es un tema de enseñanza, un tema que tiene el actor en sí. Generalmente lo que se está haciendo ahora es que muchos productos, o sea, DIN en general está ocupando personas que no son expertas en el área, que nunca han pasado por un curso de actuación, un taller de actuación. Y de cierta forma llega el gáfite o el ingeniero, el arquitecto, que sin desmerecer por sus profesiones, etcétera, llegan a un lugar en el cual tratan de entrar en un mundo que tiene que ver con las emisiones. Aprenden la estructura técnica, la forma de hacerse el doblaje, pero no aprenden a poner la emoción en lo que se está haciendo. Cuando creé en MOF, dije, esta empresa va a ser 70 o 80% emocional y 20% técnica. La persona que esté trabajando conmigo, que aquí lo tengo adelante, que es Jaime, ingeniero de sonido, él ha sido, por ejemplo, mi pilar fundamental porque en cierta forma él sabe de doblaje, pasó por un curso de doblaje y ahora él puede sentarse a entender cómo es el funcionamiento del doblaje, puede exigirla a los actores, puede perfeccionar lo que estamos haciendo. Nosotros en MOF somos una empresa como los japoneses. Los japoneses no son seres de otros lugares que fueron tocados por marcianos, nada. Los japoneses tienen algo súper preciso y conciso y se llama disciplina. La disciplina hace que todas las cosas funcionen y vayan mejorando. Y en eso es lo que estamos trabajando en MOF. Eso nos ha permitido poder en tres años hacernos conocidos dentro de empresas como Jaime Miller, que es una empresa multinacional que se encuentra en Inglaterra, con base en Grecia y que se dedica a localizar contenidos por todo el mundo. Trabajamos a la par con estudios en Brasil, con estudios en Estados Unidos, con estudios en España, con estudios en Italia, con estudios en Turquía. Y trabajamos bajo los mismos términos y las mismas características técnicas. Y estamos a la par incluso por mucho mejor en temas de interpretación de nuestro trabajo con respecto a otros productores. Nuestra competencia directa, claro, puede ser vímite. ¿Por qué no? Estamos acá en Chile. Pero nuestra competencia directa para nosotros son los mexicanos, los padres de los doblajes. Y gracias a ellos nosotros conocemos de qué se trata esto. Y gracias a ellos lograron perfeccionar un arte, porque en el fondo esto es un arte, que nos permite poder entender lo que más amamos. La tradición, nuestra serie, los contenidos en nuestro idioma. Emocionarnos con algo que está hecho en nuestro proceso. Y eso es gracias a esta industria. Chile en general no tiene una industria. No hay nada que uno pueda decir, Chile tiene una industria del doblaje. Chile no tiene industria. Estamos en pañales. Hay una empresa que tiene 30 años. Pero no sabemos nada del doblaje. Los argentinos durante los últimos 5 años han crecido exponencialmente. Antes tenían 3 estudios de grabación, ahora deben ser alrededor de 15. Los venezolanos han crecido también enormemente. ¿Por qué? Porque se han dedicado durante todo su tiempo a poder generar proyectos de doblaje de calidad. Pero también está pasando que Latinoamérica en general está con esta necesidad imperiosa de empezar a gestionar productos de calidad. Ya lo vimos con el tema de la animación. O sea, ya tuvimos un Oscar gracias a una animación chilena. Esos chicos de cuando yo los conozco hace 5 años atrás, cuando empezaron el proyecto. Y créanme que ha sido sacrificio enorme para poder lograr hacer lo que lograron ellos. En este momento el doblaje, si bien está en pañales, es un buen cometido para nosotros. ¿Por qué? Porque ya conocemos las deficiencias del mercado. Ya conocemos cuáles son las cosas buenas que tiene el mercado. Y eso a nosotros nos permite tener una visión un poquito más amplia de lo que podemos hacer. Ya conocemos cómo funcionan los mexicanos. Su trabajo dentro del doblaje. O sea, deben tener más de 200 voces profesionales. Pero no son 200 voces profesionales porque tomaron un curso y se metieron a grabar. Sino porque son años de experiencia, años de estar en tabla trabajando, años de estar actuando, de estar viviendo y sintiendo. Y ellos los ponen al servicio del doblaje. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Tener gente que sea específicamente dedicada a nuestra área. Ahora les voy a mostrar un video que dura 3 minutos. No más que eso. De lo que estamos trabajando y estamos ya entregando a... ¿Cuándo? Es algo que estamos haciendo. Esta teleserie china se llama The Way We Were. 16 summers. Y en español quedó como 16 veranos. La gente que trabaja aquí, la mayoría, la mayoría son actores. Que han llegado a la productora. Lo hemos formado, lo hemos guiado, hemos metido ahí mano a tratar de sacar lo mejor posible. Y esto es lo que llevamos haciendo hasta este momento. Gracias. 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 ¿Cuántas horas tienes que estar aquí? Por favor, ¿eres más muy bien? ¿Alguien cree que hay que estar aquí? Tienes una observación. ¿Para qué es lo único que eres observado? ¿No? ¿No estás bien? ¿No? ¿No estás bien? ¿No? ¿No estás bien? ¿No tienes tiempo para salir a comer muchas chicas? ¿No estás bien? ¿No estás bien? ¿No estás bien? ¿Encontraste una familia? Yo escuché aquí y decí que parece estar viviendo bastante bien chicas. Yo solo quería saber cómo ha sido la vida también. ¿Sí? Entonces, déjame hablar. ¿Se acuerda? ¿Cómo no regresaste? ¿Tú tienes una primera vez? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿No? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Qué Brothers? ¿Se acuerda? No puede ir, esto puede ir. 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 No puede ir, esto puede ir, esto puede ir. Había que capacitarlas, había que instruirlas, había que involucrarlas, había que hacerlas partícipes de algo que era completamente ajeno. Y en el fondo lo que nos permitió finalmente es poder hacer de que este cliente que pertenece a una empresa en Bulgaria, pero el cliente real es el gobierno de China, terminara felicitándonos por el trabajo. Si no hubiéramos sido disciplinados, si no hubiéramos puesto la cabeza para solucionar las cosas, más que quejándonos del problema, quizá hubiéramos llegado al capítulo 5. Esto nos abrió la ventana de poder generar otros clientes en otro lado, con otras condiciones, con otras estructuras, con otras formas. Pero sigo insistiendo, el doblaje que nosotros realizamos en Chile, sí, hay un sonido particular de una empresa particular, que a nosotros también nos conviene. Yo siempre he dicho, yo al mercado no le voy a entregar un Mercedes-Benz si hay un Mercedes-Benz. Para mí, entrego un Mercedes-Benz, yo tengo que entregar un Volvo. Quizás el mismo tipo de auto, las mismas características, que son completamente diferentes. Y siempre uno tiene que estar buscando eso, la diferenciación, cómo yo me puedo diferenciar del resto. Porque eso me hace único, hace que el cliente tome y diga, wow, ¿por qué son indiferentes mujeres? ¿Tienen dos manos, cuatro piernas, ocho orejas? No. Simplemente porque buscamos soluciones diferentes. Moff ha tenido ese pensamiento desde un principio, solucionar las cosas. Preocuparnos siempre de globalizar nuestro contenido, de que sea más accesible. Somos jóvenes, yo tengo 33 años, él no sé cuánto. Pero en el fondo, lo que estamos buscando es la innovación, la frescura, a un mercado que en Chile está cayendo. Si bien tenemos turcas todos los días, gracias que yo trabajo, eso no nos está ayudando a nosotros a mejorar. Nos está haciendo entrar en una línea extraterrestre. Entonces los problemas que tenemos, no hay traductores de chino, imagínate, me manden algo, mandarín, he hecho conexión en la India, y en la India deben tener por lo menos 27 lenguas distintas para un proyecto. Entonces, el mercado no te entrega tampoco soluciones. No hemos encontrado con personas que estudian doblaje que no están bien preparadas tampoco. Porque en los lugares que se preparan, tampoco está pensado con una visión de que esa persona finalmente logre entrar, incluso hasta de una forma personal, a un mercado globalizado. El modelo de doblaje que existe es parsimonioso. Yo siempre lo he dicho, como el doblaje chileno suena muy chexperiano, muy declamatorio. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Mira, bien. Cuando en realidad lo que uno busca es la naturalidad. Mientras más cercano, más emocional, mayor impacto. Entonces eso es lo que estamos buscando, ese sonido diferenciador, esa naturalidad. Se trabaja de otra forma. No es que nosotros tengamos, no sé, cámaras hiperbánicas para los actores, para que su humedad y su... No, simplemente ocupamos nuestros recursos de diferentes formas, con otra estructura, de otra organización, y con los actores pensando de que aquí vienen a jugar, a pasarlo bien, que no es algo estresante. Acá vienen a crear, vienen a vivir la vida de otro. Que a lo mejor no lo podrán hacer en teatro, o en la televisión, como en mi caso, porque sería siempre flácter. Pero acá sí pueden generar un personaje nuevo, con una vida única y que hable en nuestro idioma. Y lo que también pretendemos como empresa es empezar a acercar contenido asiático. El contenido asiático en este momento es uno de los que para mí me llama mucho la atención. Sobre todo con series anime, con las teleseries chinas, las coreanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un mercado muy atractivo. Bollywood, la India, tiene un mercado que es exponencialmente mucho mayor al mercado en Estados Unidos. Bueno, si Estados Unidos hace una película, en Bollywood se están haciendo siete. Nosotros estuvimos hablando con la embajada de la India y encontraron que, de hecho le habíamos propuesto hacer una plataforma de distribución de contenido, de contenido de la India, en español latino, en una página web, donde cada persona podía ver películas de Bollywood por medio de internet. ¿Por qué? Encontraron fascinante la idea. ¿Qué faltó? El amigo inversor. El impacto que tiene el doblaje en Latinoamérica es muy enorme. Ya se vio con la serie de Big Bang Theory. Y todo el mundo ha estado diciendo, ¿pero por qué la doblaron si a mí me gusta en inglés? ¿Por qué? Si es mi serie favorita la veo. Ok. Pero también tenemos que pensar que el doblaje produce acceso. Hay muchas personas que tienen problemas de analfabetismo, tienen problemas de dislexia. ¿Cómo acercamos sus contenidos a esas personas? El doblaje. Nuestra estructura social es una estructura no enjeva. ¿Cómo le hacemos entender a la abuelita rosa que vive en Temuco, en un poblado allá, que la persona se llama Hola, soy Miki, vengo acá a ayudarte. Gracias al doblaje. ¿Cómo los niños ahora aprenden lenguaje? Palabras nuevas. Gracias al doblaje. Porque el doblaje permite, en cierta forma, manejar un lenguaje estándar internacional donde todo el mundo entiende. Entonces nos encontramos con esta de cierto nombre donde hay un castillo al fondo que es el monopolio que le digo yo, que sí. Y nos encontramos en un lugar pedragoso donde decimos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos mejorar el estándar? ¿Cómo logramos nosotros poder entrar en un mercado que es completamente difícil donde está ganado por todos lados por los mexicanos? Y es el proyecto que estamos viendo de forma paralela. Lab de Voz es un centro de Vocal Training Center. ¡What the fuck! Y ahora vamos a seguir. Es un centro en el cual te entrega workshop específicos, por ejemplo, de doblaje, de locución comercial, de audiolibros, de voice acting, todo lo que tenga que ver ligado con la voz y con el entretenimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? ¡Ja! ¿Cuál es la idea? La idea es súper simple. La idea es empezar a perfeccionar el mercado y las posibles personas que puedan desarrollar el mercado. Pero no como la estructura simple de decir, ok, estudia doblaje y ponte adelante y repite como mono. No. La idea es que sea algo académico, algo que la gente, la persona que vaya para allá a tomar un curso, sea súper simple. Aprenda línea emocional de un personaje, línea psicológica, análisis audiovisual, vocalización, dicción, naturalidad, olvidar las viejas escuelas de la impostación, la declamatoria y acercarnos mucho más a la naturalidad. Permitirles que dentro de esta estructura puedan también hacer locución comercial y puedan desarrollarse también en otras áreas. Que puedan hacer voice acting, pero que no sea también solamente como un servicio propio, sino que también estén alamados de otras áreas creativas como el mundo de la animación, que necesitan personas que sepan hacer voice acting, que sepan crear con su voz, que sepan dar personificación, caracterización vocal, que puedan crear mundos, personajes, pero también hay que prepararlo. Traductor, que puedan hacer bien su pega, que manejen muy bien el acento neutro, el lenguaje internacional, que tengan la capacidad de poder hacer subtitulajes y que sea un estándar. No que pongan en un subtitulaje que te pillé cuando en realidad te atrapé. Locución comercial, que aprendan acento neutro, que aprendan a hacer locuciones y pelear casting en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Estados Unidos. Esa es la idea, potenciar nuestras voces. Yo, te lo juro, llevo tres años con el proyecto. Me llegan todos los días correos con demos de personas que quieren hacer cosas con su voz. Hay un potencial enorme, pero la industria lo está matando. Entonces, eso es lo que queremos hacer en MOFCA. Perfeccionar el doblaje, convertirlo en el próximo año en una empresa que digan, ¿dónde se va a doblar en Chile? En MOFCA. Y segundo, preparar gente, gente que no solamente nos sirva para nosotros, que le sirva a DIN, que le sirva a otro emprendimiento de doblaje, sino que le sirva a otras productoras en diferentes partes de Latinoamérica. Esa es la idea, que globalicemos nuestro contenido, que globalicemos nuestras voces. La oportunidad está afuera. Sabemos que en Chile el mercado es súper reducido. Llevamos escuchando a los mismos locutores. Fernando Solís lo llevo escuchando cuando tengo 33 años, cuando me di cuenta que existía la regla con los 5, por lo menos 27 años. ¿Y por qué no? Si hay más voces que pueden decir igual, incluso mejor. ¿Pero por qué? Porque no existen las oportunidades. A mí la vida me entregó una segunda oportunidad por diferentes situaciones. Yo me la jugué con esto, porque es lo que siempre le digo a mi señora cuando la llamo. Esto es lo único que sé hacer. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo quiero hacer buen doblaje. No quiero hacer doblaje, quiero hacer muy buen doblaje. Yo quiero que si tú tienes una empresa de animación, tu proyecto de animación conquiste el mercado. Y para eso yo voy a poner los mejores elementos, las mejores voces, el mejor director que sepa sacar lo mejor de cada uno de ellos para que tu producto conquiste el mercado. Porque si te va bien a ti, nos va bien a nosotros. Y eso es lo que hay que pensar. Si uno crea un proyecto creativo, sea cual fuere, uno siempre tiene que estar pensando no solo en el beneficio de uno. Sí, voy a decir que hago el ya, sí, tengo una empresa, sí, cobre, no, no, Los chiquillos vinieron para acá, hicieron su proyecto y les fue la raja. Si a ellos les va bien, nosotros acá faltaron unas batallas. Y siempre, siempre vamos a estar buscando la mejor solución para cada cliente. Hemos entendido que así como personas hay, hay empresarios. tratamos de ser trato de ser y tratamos de ser una empresa innovadora, diferente, con un sello particular, distinto y diferenciador. y eso se ha logrado solamente gracias a la disciplina, al empuje, al no caer. Créanme que cuando yo me metí a esto, compañeros que yo tenía de ahí, bueno, vamos a tomar una chera, y ya va, hoy, que se me muero el doble, ya, todos me dieron de patria, dos. Cuando abrí las de dos, todas me dieron de patria. Me trataron de ladrón, me trataron de maricón, de un don nadie, que nunca iba a conseguir nada, que no iba a ser capaz, tú, cajo le hagas, armar una productora que haga doblaje, nunca vas a competir con nosotros, nunca lo vas a hacer. Aquí estoy, traigo, dos estudios de grabación, una sala de mixta, tratando de armar otras salas más de grabación, con contacto afuera, y siguiendo. Y mi sueño está ahí, en la sala de cine. Y está rudo, aquí estamos, parados. Yo les vengo a mostrar esto, no como forma de vanagloriarme ni nada, sino para decirles que se puede. Yo estoy en el camino, y se puede. Y el doblaje necesita estar ahí. Y las personas que estamos involucrados, ya sea como usuarios o como dentro, tenemos que tener el criterio y la exigencia necesaria para que nuestra industria pueda nacer, nazca recta y podamos exigir un buen doblaje. Y si tienen un sueño, por muy loco como el mío, más elevado creación en el precio de doble no la deseche, no la deseche. Yo todo lo he pagado con mi bolsillo. Nunca he pedido crédito, nunca he pedido una gastada, trate siempre de no tener deuda. todo lo que he implementado en mi estudio de grabación ha sido con mi bolsillo, con ahorro, para aprender a ahorrar, para aprender a cuadrar, para pagarle a la gente cuando corresponde, aunque no paguen los clientes. Para tener caja chica, que en el concepto de la industria como que no existe la caja chica. Es como, ojalá que paguen la factura luego. a ser profesional. Nosotros estamos siendo profesionales en algo que es un oficio. Y pueden haber cien escuelas de dobleje, pero van a seguir siendo un oficio mientras nosotros sigamos siendo mediados. Así que los dejo invitado para que sigan adelante con su mano. Eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta? Si es que quieren, si es que desean. Estoy aquí. Tenemos gente de la fonetología, de la guanica, de la guanica, de la guanica. ¿Cómo crees tú que estas personas se pueden involucrar en los que no existen? La fonetología es un elemento vital dentro de lo que es la industria, de cualquier industria o cualquier concepto que tenga que ver voz aulada. Es un medio que nos permite a nosotros poder desarrollarnos vocalmente y perfeccionarnos. Los que sonan y son también. ¿Por qué? Porque de esta forma también se empieza a crear otra pequeña industria, muy pequeña, pero que también va a impresionar, que son todos los temas de lo que hacía el Capitán Memo. Los opening, los ending de la serie, las canciones. Cuando yo hablé con los chinos les dije, oye, ¿puedo hacer esta canción en versión en español? Sería muy bueno, pegaría mucho acá. Pero el problema que tenía es, ¿quién? Ahora, tendría a quien. Lo que necesitamos es empezar a armar redes. Lo que necesitamos, lo que estamos nosotros en doblaje, créanme, lo que somos en doblaje, es muy reducido el mundo. Nos vamos a volver a ver cientos de veces. Tenemos que ayudarnos. Ustedes que bien están estudiando, tienen que, primero que todo, tienen que entender que hay un mercado muy pequeño, que las oportunidades son así. Si no te cuesta la oportunidad, perdón la palabra, pero cagaste. Si no te extendí, cagaste. Y esa no es la idea. O sea, si eres talentoso, la oportunidad tiene que estar y para eso aparece Mojo. Por otro lado, aparece Mauricio Villarroel, con la EDE Studio, que están grabando Conan. Por otro lado, está Rodrigo Saavedra, que hace sus propios proyectos. Están apareciendo. Hemos tenido los cojones para hacerlo. Entonces, nosotros estamos peleando con gente que tiene más de 40, 50 años de mercado. Gente que ya tiene una estructura, una forma de ver la vida completamente monopolizada. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese espacio. Y bienvenidos a Mojo. Pero siempre vamos a estar relacionados. Fonoaudiólogos van a estar relacionados con nosotros porque siempre vamos a estar médicos de cabecera, siempre que nos estén ayudando. Hay veces, sobre todo, los temas que tienen que ver con el estudio de la voz. Yo hice clases en un lugar donde hacen clases de doblaje. También me pasó lo mismo. Mandé con el último grupo que hice, tomé el manual así como que hay que seguir para que sean actores de doblaje en poco tiempo. Lo rompí y dije propongamos otra cosa diferente. No funcionó. Y siempre hablaba con esas personas y decía Deerey, tenés un fonoaudiólogo, Deerey, tenés un fonoaudiólogo, Deerey, tenés dos fonoaudiólogos. Deerey, tenés un fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque generalmente las personas cuando uno entra a hacer algo vocal, yo lo digo como actor, tiende a hacer malo en ejercicio, empiezan a dañarse vocalmente, empiezan a tener lesiones y al final terminan con su voz hecha pedazos de años después. El gengibre siempre ayuda. Puede ayudar. Pero generalmente la medicina tiene que estar involucrada en todo lo que es el aspecto vocal. La fonoaudiólogía es vital con nosotros. Para mí como actor de doblaje, ¿por qué? Porque también me permite conocer más tonalidades, me permite descubrir internamente cómo funciona mi voz, cómo yo puedo desarrollarla sin traslacionarme. Y lo más importante, darle una longevidad a mi carrera. En Estados Unidos hay lugares centros donde te ponen el fonoaudiólogo de cabecera cuando tú haces un workshop. Estados Unidos es uno de los lugares que ha evolucionado enormemente tiene talleres para todo. Entonces es un taller de locución y ya, ok, básico. Después toma el avanzado, después toma el experto. Después, oye, ¿sabes que no fue tan bien que tengo un casting para hacer Toyota en Estados Unidos? Se ponen un coach al lado. Trae el texto, te ayudamos, vamos, 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 trabaja, trabaja. Acá en Chile, ¡Mándame, no me tienen en el M&G, ¿qué es esto? y va el cabrón y graba su audio que lo graba con el perro ladrando en el fondo con la misma en el fondo. Ah, lo tal, si quiero, quiero, esto es tan importante. No hay nivel de profesión en nada. Si te vas a meter en un área, puta, primero, conoce de qué se trata y segundo, ser más profesional. eso es el tema. En Chile somos muy flojos y eso tiene que cambiar y nosotros somos jóvenes y podemos cambiar. y siempre es necesario el fondo. Estoy aquí, a aprovecharme. Dígame. Dos cosas. Una. Mira, entre paréntesis es que te repetimos en vivo como por 40 segundos por nuestra página de Mox.com y todo el interés. Ahí está. 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 Aquí tenemos que para ahora y después nos cachamos que se podía transmitir. Mira, qué bueno. Después, me estoy preguntando qué proyectos son. No tengo idea. Bueno, uno de los proyectos que estamos... que pueden ver también que... porque esto es la tele que se le echó y 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 echó era un estudio muy chico de hecho yo soy Gacho oye Gacho y ya ya bien bueno yo soy Gacho así que si me era Gacho y la segunda pregunta la segunda es un tema de la influenciación que el pueblo sube un tema que se relaciona directamente a otras cosas que hemos buscado en Chile y no se han procedido hasta hoy vale decir ya no te he preguntado pero hace años yo trabajo también en el video de música ya soy consultor de máquinas que bueno saberlo y resulta que hace unos años estuvimos buscando un director que hicimos un videotipo un cantante de reggaeton que no canto reggaeton pero es y resulta que se buscó en Chile y no se encontró en Chile no porque si se buscó se buscó y no había casa un parque que tenía con el perfil con la ingeniería y al final terminó siendo un cauro de 22 años de Puerto Rico ¿cacha? no había estudiado para mí resulta que vino cuando después pasó un tema de buscar una actriz una cantante que no se diferenciaba se buscó por seis meses y no se encontró en persona que publica la actitud y se terminó encontrando en Argentina y después pasó el tema de Santiago y de Innes que fue violeta o sea claro que están los parámetros estandarizados y uno va y revisa lo revisa y cuando se ponen y sacan los directores de cine todos siguen como un solo camino y tú sigues reitando y dices no mentira que se está en tu universidad pero tuvimos seis meses y todos siguiendo la misma línea cantantes todos la misma línea uno que otro salía de ese nave y decía arriba de las manos pero todos la misma línea y eso es eso ahora eso ha cambiado y eso es bueno eso es lo bueno y eso también nos permite a nosotros poder innovar o sea es lo que yo siempre he dicho con el tema de MOV y también la app de voz o sea si yo si una persona llega a la app de voz él va a tener diferentes áreas donde poder desarrollarse por ejemplo acá en Chile hemos hecho audiolibro y todos son los palos ciegos el otro día estaba hablando con una chica de una editorial y por qué no vendemos los audiolibros tus libros hagámoslo en audio empresas en España durante los últimos tres años han crecido en un 400% en temas de audiolibro llegan a comprar derechos van a un estudio de grabación eligen la voz que tiene que estar preparada ¿cierto? se cuenta en el libro se musicaliza se entrega se sube a una plataforma digital y tú lo compres por un dólar dos dólares tres dólares y así esas empresas de audiolibros han crecido un 400% en el mercado latinoamericano no existe los españoles son los que la llevan entonces yo digo ¿y por qué no hacemos un curso de audiolibros si hay tantos audiolibros que se han hecho se perfeccionan las personas se hacen el acento neutro se preparan durante dos o tres meses se le indican las técnicas actorales para poder hacer un audiolibro que tampoco llegar y ponerse como burro a leer sino que a interpretar un libro y se genera otra plataforma otra plataforma de mercado donde se abren oportunidades laborales para las personas que trabajan con su voz y también para las editoriales para que no mueran y sigan con ese romanticismo del libro nos falta mucho nos faltan muchas cosas por innovar seguimos la misma línea porque hemos aprendido también de gente que siguió una línea pero no hemos entendido de que ellos nos están entregando herramientas para que nosotros podamos destruir para volver a construir si a mi mi profesor de teatro me dijo oye hay que aprender el simagio de Steinlowski ok simagio de Steinlowski y dice mira tu tienes que imaginar si tu estuvieras en esa situación sin condicional de que tu tuvieras que en este momento te están asaltando ah sin condicional psicológico ah me volve a hacer el traya en la emoción pero eso yo lo puedo aplicar en toda la pega en todo lo que hago comercial de radio oye pero doblaje entro eso me va a servir no me va a servir ah no que solamente el condicional me va a servir para el teatro no me va a servir para todo lo que pasa es que nunca nos enseñaron a aplicar las técnicas nos contaron de las técnicas de lo teórico pero nunca nos enseñaron a vivir las técnicas y eso pasa en todo orden de cosas si el videoclip que más se celebra fue el que aplicó el conocimiento pero propuso algo completamente creativo totalmente distinto y la diferenciación tiene que ver con eso en como yo soy capaz de tomar esas técnicas esos conocimientos para poder soltarlo y eso es lo que uno tiene que aprender y comprender que no es de aquí es de aquí el corazón uno entiende psicológicamente pero comprende emocionalmente y eso nos falta a nosotros somos muy de casco arriba y poco casco abajo por eso el doblaje se vive y uno se mueve adentro del estudio no es malo no lo hagas todo tu cuerpo es que dices no lo hagas porque piensa que el actor que está haciendo esa escena tiene un director y hay un director de fotografía y hay un coach y hay un guión y hay 20 pelotudos detrás de esa escena para dirigir ese no lo hagas entonces uno tiene que ser español no lo hagas y el cuerpo aparece la verdad aparece es muy difícil mentir por medio del micrófono uno que echa el tiro cuando estáis mintiendo cuando no es de verdad por eso yo le digo a los chiquillos si en la escena la persona está llorando por último es de verdad y nos debo en la puerta pero llorar porque si no no entráis en la emoción la gente no te cree háganme la cuestión que estás fome y fue el clímax de la película y eso pasa vamos así y decir puta ya me sé que no me lo hagas la madre tu mía ¿por qué? porque el actor que hizo el doblaje no entró en la emoción no llegó al tono visual etcétera 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 y eso se prepara y eso no son un mes no es un año yo me di cuenta a los tres años de mi pera que estaba siendo todo robotizado hola Mike sí gracias bien bienvenido hasta que dije no tengo que actuar hola Mike sí bienvenido pum 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 emociones sonidos atracción y eso es lo que tenemos que lograr como industria que estamos partiendo limpio hace un gran beneficio para nosotros a los actores a las actrices estamos partiendo estamos partiendo de cero hay cosas que ya tenemos tenemos referenciar donde narrarnos y eso nos permite a nosotros poder jugar disfrutar y entender que esto es diversión pero los nombres originales de los personajes pero los nombres se los cambian a todos fueron unos nombres nada que ver volvería que era y cuando hicieron en el cine volvería y le decían el nombre de traducción que era glotón y es una peor entonces ¿cómo era de Trabujo Polceta? Onda Vidal Onda Vidal lo que pasa es que cuando hubo un tiempo que las traducciones trataron de hacerlas más identificables entonces todos los nombres de personajes lo que se hacía era traducirlo al español para poder acercarlo más a la gente porque nada está como ¡Chizuko! oye ¿Chizuko daba un cuarto de Matadela? no se producía una lejanía pero cuando nosotros tomamos la serie del chino lo primero que dijimos los nombres como son ¿cómo se dice? Wanyunji ¿cómo se dice? Wanyunji bueno pero ¿por qué no le pusieron Juan Wanyunji ¿cómo se llama? Fanwayde ¿cómo se llama? Tanyany porque así se llama yo no puedo estar inventando algo que no y ahí viene lo que nosotros hacemos que es respetar el original lo respetamos a nosotros no interesa que se mantenga eso ¿por qué? porque una de las cosas también primordiales que tiene la cultura asiática es que están exportando su cultura eso es lo que hacen es muy difícil que yo vaya a Japón por ejemplo y le diga oiga Mitsuko Sakituko vengo a comprar los derechos su serie anime ya no quiere decir ah es que yo quiero ganar plata no va a ser así si Mitsuko Sakichuko quiere exportar su cultura le va a decir ¿cuánta empresa de los blajes en latinoamerica ya pues manda cotización a estas tres porque lo interesados son ellos en exportar su cultura o shin y todos dijimos ¡oh! ¡oh shin! ¿qué me llamó? la cultura esa es la idea que tienen en el lado asiático el lado gringo ¡mone! prostitution oh yeah oh yeah mori 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 esto se da lo mismo pero los contenidos asiáticos por eso hay que tener mucho respeto están transmitiendo su cultura para nosotros llegar a la palabra acertada a decir el pollo que tenía en ají, y te lo hago. No puedes decir, ah, pero ¿cómo te pude con ají? No, eso tiene un nombre. Y eso es vuelta, vuelta. ¿Y el traductor? Chino. Ya sé. Entonces, todo un tema que uno tiene que ir desarrollando y siempre ir respetando lo que propone. Nosotros hemos trabajado para Jai Emilia, ahora no está Jai Emilia, pero cuando estuvimos trabajando para Jai Emilia, también era lo mismo. Eran cosas muy comerciales, muy tiscodres, muy esto, pero respetábamos igual. Matalles. Y eso es lo que también uno tiene que hacer. Está bien que el doblaje pueda ser súper comercial, pero también tiene un lado artístico y un lado también de sensibilidad que uno no puede dejar de pasar de llevado. Y en cierta forma eso es lo que hace que se diferencie un producto de otro. Es una visión. ¿Qué viene entonces del doblaje de pie de Conan? La verdad o no es mentira? Yo también he trabajado en Conan. Es más, soy el detective aquí. Se puede mejorar muchas cosas, pero es tampoco porque la industria que tenemos está recién empezando a balbucear. Entonces eso hace que de cierta forma los productos finales que nosotros vayamos desarrollando está en el pañal. Yo siento que Conan tenía igual un despegue enorme. Siento que se ha desarrollado e involucrado gente que tampoco era como muy... con muchos años de doblaje, pero sin embargo se empiezan a desarrollar, a crear estos espacios, se empiezan a conocer otras voces, se empieza a ver una apertura. Faltan temas que son lógicos, pero siento de que... de que es un producto que en cierta forma está tratando de también entrar en esto nuevo, de la innovación, de lo distinto. Hay cosas que solucionar, temas que yo también estuve en el estudio grabando con los personajes secundarios y también estábamos postando con Mauricio de que sonara primero que todo, sonara bien, sonara natural, sonara dialogado, que es como el término de todo esto, que realmente estén dialogando los personajes y creo que ha tenido una evolución. O sea, ahora ya están grabando el capítulo 249 y yo tomé el último, ¿cuántas veces? 60. Y eso también para nosotros es una práctica. Piensa que contactar a un cliente afuera es muy difícil. Estamos en Chile, güey. Estamos en Chile con una internet de mierda. El otro día para subir 70 gigas a un cliente en Bulgaria. No, esto es dos días. Dos días para subir un archivo. Pero es que no está. Pero piensa que estamos dejados a la mano de muchas cosas. Entonces, nos pasan dos cosas muy importantes. Tenemos que mantener el cliente, pero también eso nos permite a nosotros seguir practicando. Porque claro, hacer demos en la casa por el estudio es súper, pues hagamos demos, ya, pero no tenemos un referencial internacional que nos diga, le voy a estar haciendo unas cosas, le voy a estar haciendo unas cosas, le voy a estar haciendo unas cosas malas. Entonces, se conjugan dos cosas que, chuta, teníamos que ir aprendiendo y practicando en el camino y también teníamos que estar dando una respuesta bien a los lados. Entonces, en el fondo, estamos haciendo lo mejor y creo que ponen avanzado desde el primer capítulo hasta, desde lo que agarró Mauricio, hasta el capítulo 260, ha mejorado. Se ha notado que hay una evolución, que ha mejorado, que hay una evolución en el doblaje. Ahora, claro, la diferenciación entre Mauricio y yo, claro, yo soy más disciplinado, hay otros elementos. Yo soy muy exigente, demasiado exigente. Ya digo, ser paranoico de la exigencia. ¿Por qué? Porque, en cierta forma, mi visión es una. Ahora, que hay compromiso entre todos, nos apoyamos, nos ayudamos. Oye, pásame el capítulo de acá, yo te ayudo. Y hemos tratado de crear un lazo de confianza también. O sea, tampoco podemos estar peleando solos. Aquí está el mío, aquí está el mío. No. O sea, estamos compitiendo para afuera y va encima peleando con otro monopolio. O sea, somos los jugos naturales con estos Coca-Cola. Tenemos que ayudarnos. Y obviamente, las críticas tienen que ser súper constructivas, súper en pro de ayudar. Yo he visto gente que ha hecho comentarios como usuarios, como personas que ven la serie, han hecho mierda la serie. Y es como, ¡ah! Estamos tratando de hacer lo mejor. ¿Veis? Y obviamente se produce eso porque tenemos ese desfase de estar peleando, partiendo de la nada. Y en esa pará estamos. En esa pará queremos crecer. De verdad queremos crecer. Queremos ser una industria competitiva. Una industria que realmente nos diga, puta que bueno el dólar que es chileno, puta que es bueno. ¿Dónde lo mandamos a hablar? A Chile, vos. ¿México? No, a Chile. Mándalo para allá. Debo ser asegurado. Eso es lo que queremos. Y eso va a permitir que toda esta industria crezca. Que todos tengamos fuentes laborales. Que todos tengamos pegas. Que podamos desarrollarnos felices. Que hayan traductores específicos para cada cosa. Pero hay que formar los estudios. Y es que ese mercado chileno nos propiera de nuevo. Mira, en general, yo cuando partí la productora, nunca vencí en el mercado chileno. No, pero para partir como educando, no lo voy a estar. O sea, sí. Pero es muy difícil educar a clientes en este momento aquí en Chile. O sea, si están pensando siempre en recortar recursos para generar un proyecto, es muy difícil. O sea, hacer un producto de calidad de doblaje, los valores reales, es muy difícil que un cliente los pueda pagar acá. O sea, en el encuentro pasado, en el videojuego, tocamos el tema del doblaje. Y siento que obviamente los videojuegos son la industria que está creciendo. Sobre todo el desarrollo. Son esos personajes que están desarrollándose dentro de esos juegos que analizan las voces. Claro. Exacto. Claro, pero... Pero lo que voy yo, que el punto final, y es lo que yo les decía adelante, que no pensar solamente como decir, mire, yo llevo a ese juego, le traigo a Chile. No, pensar que el juego te lo van a jugar en Turquía, en Rusia, en Taipei, en China, en cualquier otro lado, ¿cachai? Que en el fondo, tu producto, ya no podís pensarlo como algo nacional, aquí, ah, tú me vas a comprar una vía panita. No. El producto tiene que estar allá, en una vitrina en España, y compitiendo con otro, no sé, con algo. Tiene que ser competitivo. Y es lo que hablábamos delante. Quizá yo puedo tener dos estudios y si no sale mezcla. Lynn tiene 16 estudios de grabación, o sea, hay de mezcla. Yo sigo, ¡guau! Pero no tengo ningún tema, eso es muy bueno. Yo tengo el cual. Yo tengo el cual. Yo tengo el cual. Es muy bueno. Entonces, ante eso, podía luchar, podía salir adelante, podía... Yo mandé mi primer correo, me acuerdo, a la India, a una empresa que se llama SKG Animación. Mi primer correo, haciendo doblaje. ¡Ah, chete! ¡Doblaje! Y vine a una página web. Los locos quedaron así como, WTF. Haciendo doblaje, en serio, y en inglés, como lorto, porque yo no hablo en inglés, escribo, escribo nada más, o sea, leo. Y portugués, también. Vieron la página web, lo que hacíamos todo, y quedaron impresionados. Dijeron, ¿y ustedes de dónde son? ¿De México? No, de Chile. De Chile. Empresas en Estados Unidos, al tiro. ¿Son de México? No, de Chile. De Chile. Entonces yo digo, ¿se puede apoyar? Se puede. Nuestra única dificultad son dos cosas. La cabeza, la cabeza, y el miedo. Y si uno no lo pese, para caer entre ti. Nada. Para que le pongan, que mil patatos se hace caer, y la conducción de que lo vaya a tocar. Mi sueño. La sala del cielo. Así que... ¿Qué opinas de dar ayer los cinco? ¡Ay! Es el maravilloso doblaje con el experto. Permiso. Es el hermoso doblaje con Germán, con el guatón Salinas, con la donca de obisca. Exacto. Bueno, el guatón Salinas tiene ese cargo de experiencia al respecto. Sí, sí, sí. ¿Podré mirar un paréntesis con la misma cara? Una cosa de los líderes... ¿Quieres mi opinión positiva o quieres mi opinión negativa? ¿O mi opinión negativa? Todo, todo, todo. ¿Puedo preguntar lo mismo si viene el cuidado? No, sí. El tema de los Star Talent... ...que no sabe si nada está escrito, ¿ya? Porque la Star Talent allá en Estados Unidos... ...como es el concepto, no sé, porque te ponen a riar a huevón a hacer un personaje. ¡Riar a huevón! ¡Riar! Aquí suceden dos cosas súper importantes. Primero, el cliente. Cuando uno trabaja con un cliente, si el cliente dice... Oye, ¿sabes que yo quiero poner a ese huevón? Ahí. Pero... Aquí, bueno. Ahí. Ahí. Esa es la primera condición. No sé si estáis trajando mal a la gente y siento un box. Es lo que el cliente te pide. Uno como empresa ofrece servicio. Uno lo puede asesorar. Si mira. Ok. Sí, lo podemos hacer. Ese es un plano. El segundo plano... ...es un bodrio. Es de un bodrio. Es algo que... ...realmente todo lo que se ha logrado, incluso hasta con las turcas... ...que se han vendido... ...aunque ustedes lo crean, se han vendido en diferentes partes de Latinoamérica, etcétera, etcétera... ...con eso las mataron. Pero fue un error principal. Y el error más importante. ...que no prepararon a la gente que iba a hacer la pega. Ese es el tema. Independiente de que el Guadón Salinas pueda hacer eso u esto u otro... ...no lo prepararon. Y tiene que ver con ese tiempo extra que la empresa no hizo... ...que el resultado final fue lo que vimos nosotros de Estrella. ¿Y qué hizo la empresa después? ¡Ay, que me denle un curso doblaje! ¡Que me denle un curso doblaje! Yo siempre digo... ...mejor pruebe el impo. Si yo hubiera tenido esa posibilidad, me dicen... ...oye... ...alguien tenía al hermano no se cuantito... ...a este otro también... ...cabro... ...un tengo una reunión... ...no... ...una semana... ...dos semanas... ...tres semanas... ...cuatro semanas de... ...esas idea de ganar 5 millones de pesos... ...3 millones de pesos... ...mínimo... ...saque el trote... ...es el tema... ...es un tema que no existe eso... ...y es lo que estamos nosotros haciendo... ...la concientización... ...la preparación... ...que la gente se prepare... ...ahora... ...yo conozco... ...mucha gente... ...actores... ...que son secos... ...seco... ...que yo he admirado mucho... ...y que hubieran sacado trotes... ...pero son decisiones del cliente... ...y malas acciones de él... ...ahora... ...esto nos va a servir... ...eso... ...nos sirve a nosotros también... ...a mí como empresa... ...decir... ...ok... ...si me llega un proyecto... ...igual de similar... ...que hago... ...que hago... ...y eso también... ...uno tiene que entender... ...que también trabaja con tiempos... ...y si llega un cliente... ...la 30 y te dice... ...y lo quiero para el lunes... ...tiene que estar en lunes... ...se va a conocer... ...entonces... ...a nivel... ...persona usuaria... ...no entendemos eso... ...nosotros vemos un producto final... ...y todo es el bodrio... ...el bodrio... ...el bodrio... ...el bodrio... ...sí... ...ok... ...pero también hay otro elemento... ...que se nos pasan... ...que tienen que ver... ...con el tema del otro lado... ...de la producción... ...entonces... ...siento que se tomaron... ...muy malas decisiones... ...se genera un producto... ...poco atractivo... ...que ya lo vienen haciendo... ...con otros proyectos más... ...con otras películas... ...donde también... ...chilenos estaban doblando... ...y que... ...netamente... ...es un tema de... ...plata... ...¿por qué?... ...porque generalmente... ...tratan de incluir... ...por ejemplo... ...con esta... ...ladera de hielo... ...a la familia... ...entonces... ...si le meto al Germán... ...Garmendia... ...seguro que van a ir... ...como... ...cuántos fueron a comprar... ...en la carrera... ...el libro gris... ...cuántos... ...cuántos fueron... ...en la firma... ...octógrafo... ...ah... 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 ...busquen... ...entonces... ...mismo... ...van a ir a ver la película... ...y que es lo que hace... ...el aprende... ...que es lo que hace... ...el aprende... ...buena a hacer... ...buena a hacer una mierda... ...pero dice... ...ah... ...ah... ...el Germán... ...el Germán... ...el Germán... ...es lo mismo... ...pongo a la Brindy Spears... ...hace una película... ...y... ...y... ...le vendiste la película... ...entonces... ...son técnicas de mercado... ...se hicieron mal... ...se desarrolló mal... ...y se viene desarrollando mal... ...que pasó... ...dónde se me dio... ...dale pasita amigo... ...ah... ...pero también nosotros... ...como usuarios... ...tenemos que exigir... ...así como lo hicieron en México... ...y lo han hecho en otras partes del mundo... ...de exigir productos de calidad... ...y nosotros acá en Chile... ...tenemos que exigir... ...que haya doblaje de calidad... ...tenemos que exigir... ...como actor... ...y como usuario... ...y como productor... ...como todo... ...es una sola vez... ...fue el tema... ...que... ...la verdad es que... ...que no somos... ...pero aparte de eso... ...la audio... ...es como que hubiese sido... ...grabando en la casa... ...como... ...ahí esta... ...mi parte... ...paldar el perrito de fondo... ...es que ese es un tema... ...es un tema también... ...de que... ...es lo que me... ...por ejemplo... ...una de las... ...de los problemas que tengo yo... ...que yo no puedo contratar... ...cualquier ingeniero en sonido... ...no puedo... ...porque el ingeniero en sonido... ...que comúnmente sale... ...sale pa' banda... para que no hay nada ese es el ingeniero pero no un ingeniero que me diga yo tuve doblaje 1, doblaje 2, doblaje 3, lo me decía entonces él lo sabe mira, uno de los proyectos que queremos tener más adelante con mob.cl y con lab de voz es generar otro proyecto más en paralelo porque se llama bueno, es esta forma de distribuir contenido o sea, lo que doblamos nosotros lo distribuimos en una plataforma pero generalmente por ejemplo, yo soy ya, caso X yo soy Jaimillo de una empresa que no, HolaDev soy una empresa que tiene un canal que se ve en diferentes partes de Latinoamérica y yo soy un canal entonces dijo, oh, me falta programación entonces voy a una feria que se llama Mircom de Mircom que queda ahí en Francia en Ráez hola, chulito ¿sabes que quiero comprar contenido sobre salud? ah, ya tengo este paquete listo va, otro lado oiga, quiero comprarle medicina va, y así va, bonito amigo llega de nuevo a Hola TV al lugar donde ellos están y dice, chup, compramos contenido oh, pero esto está en inglés esto está en francés esto está en alemán esto está así esto está sano bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? tenemos un canal de Latinoamérica tenemos que doblarlo así funciona hay cosas que son atractivas por ejemplo X-Men la serie van a querer mucho comprar X-Men la serie y ahí se manejan de acuerdo a licencia ahora generalmente existe generalmente no se hace una encuesta los Simpsons no se hizo una encuesta para tirar los Simpsons es como que la chuntaron y eso es lo que tiene el negocio el contenido hola, soy Germán en un contenido y le pego al palo al gato haciendo ese tipo de contenido y hay otras producciones que tienen 45 millones de dólares y quedaron en la sexta temporada o sea, en el capítulo 6 y ahí como tú cachas es muy difícil saber qué es lo que va a querer la gente lo que sí estamos cachando ahora como generación de contenido son dos cosas importantes en el YouTube los contenidos de YouTube y segundo se está empezando a aparecer el contenido asiático y empezaron a meter ahí en VIAX empezaron a meter en una teleserie después etc empezaron a retomar las series más antiguas y empezamos a cachar de que uy, está funcionando está funcionando y empieza de nuevo todo este tema que también ocurrió antiguamente con Robotec y toda esta otra onda entonces va cachando de que el mercado va funcionando y ahí es uno donde uno empieza a ofrecerte hay momentos que yo me he visto ofreciendo mi servicio a Estados Unidos porque voy cachando de que viene el reality y el docu-reality y que la cuestión que soy yo soy experto o ahora que me estoy tirando para el lado asiento y voy diciendo oye, sí, ¿por qué? porque viene alta teleserie hay alta gente que está más conectada los jóvenes ahora que son consumidores que ya están conectados más a celulares los ñoyos con Luca pero sin gatos en el fondo ya también están absorbiendo otro contenido ¿por qué? porque el contenido que existe aburre los animadores también están haciendo otras cosas entonces en el fondo te vas dando cuenta de que se va cambiando el mercado y se va cambiando también por otras por sistemas sociales hay guerras etcétera entonces va a ir cachando de que no hay un estudio de consumidores es porque simplemente los mercados se van moviendo y ahí uno tiene que estar de pronto muchas gracias muchas gracias por su tiempo gracias gracias